querido presidente entiendo el desafío fiscal y debemos entre todos encontrar salidas algunas precisiones sobre los datos referenciados primero después de la pandemia se viene realizando en colombia un ajuste fiscal tres años seguidos de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública en relación al pib es el mayor ajuste fiscal en 31 años segundo tristemente en el marco fiscal más reciente el gobierno rompiendo la tendencia que se llevaba se está aumentando la deuda pública y deteriorando el resultado fiscal esto último luego de tres años de mejoría entre otras por un presupuesto excesivamente alto para el 2024 y que tiene duras reiteradas según carb colombia en su financiación tercero la verdad es que hay espacio suficiente de gasto innecesario que en el pgn 2024 se puede aprovechar para recortar y atender la decisión de la corte son 504 billones y recorte debería ser de entre 3 y 5 billones allí hay mucho espacio para controlar programas no relevantes o gastos que están muy altos cuarto el fallo de la corte era absolutamente previsible y necesario es obvio que las regalías no son ingresos de particular sino en la nación y no tiene sentido que se impida su deducibilidad de los grandes errores de esa reforma que tristemente envió un mensaje de desconfianza en el sector de hidrocarburos entiendo el desafío fiscal y su idea de congelar presupuesto en la más aceptada alternativa pero mejor camino para aumentar de nuevo los ingresos fiscales y recuperar lo que no se da por decisión de la corte es justamente crecer y eso se logra dándole confianza al sector privado para invertir allí con su liderazgo ánimo genuino de construcción de consensos y declaraciones se podría solucionar el desafío fiscal